La Patria de Nuestra Patria 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 nacional. Es bachiller en física amigada, convención en energía y renovar de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Ciudad de Lima. Es técnico, analista, programador de sistemas, egresada de ITEN. Realizó estudios en contabilidad de SETFU. Diplomado de proyectos e inversión de la Universidad San Andrés. Logró en la ONG Suiza Misioneros de Belén en proyectos de energía solar en comunidades andinas de Espinar, Cusco. En la ONG filata en el proyecto de energía solar y electrificación rural en la zona alta de Tapa. Casada con Alberto Gallegos Yufra hace ocho años, Tiene dos hijas, Alejandra Fernanda. Trabaja actualmente en el colegio Alexander von Humboldt hace nueve años desempeñando el cargo del personal administrativo, el cual lo viene realizando con mucho profesionalismo, dedicación y con mucho amor por la institución. Fuertes aplausos para la señora Alicia Camacho. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Nuestro país tiene un grandioso pasado histórico y un legado cultural maravilloso, del cual nos sentimos orgullosos. Además, posee un territorio con una inmensa variedad de recursos naturales, tanto en la costa como en la sierra y la selva. Hoy, con absoluta seguridad, podemos afirmar que en el futuro seremos no solo la despensa de América Latina, sino del mundo. Contamos con una amplia diversidad de flora y fauna, donde destaca, entre otras cosas, la orquídea, con tres mil especies y ni qué decir de las variedades de tubérculos, hortalizas y frutos. En cuanto a la fauna, tenemos más aves que todas las registradas en Norteamérica y Europa juntas. Estado Mayor, alto. Señor Director, la primera parte de la ceremonia ha culminado. Solicito permiso para dar inicio a la segunda parte. Estado Mayor, Dirección Izquierda, marche. ¡Gracias! 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 Gracias.